Estamos esperando la confirmación de Nathalie Villalobos. Nathalie Villalobos el fin de semana estuvo trabajando, o más bien reporteando, el tema de los microbasurales. Un tema que parece de segundo, tercer, cuarto, quinto orden, que no es muy relevante aparentemente, y que ha permanecido con nosotros durante mucho tiempo. Resulta que tenemos un fallo de los tribunales de justicia que obliga a resolver el tema de los microbasurales, particularmente de San Pedro de la Paz. Si es la Corte Suprema la que dice esto, imagino yo que esto podrá ser aplicable a otras comunas también, porque es un fallo de la Corte Suprema que se supone dicta jurisprudencia. Nathalie Villalobos, me dice que estás lista. ¿Cómo está? Gusto, saludarte. Sí, Hugo, ¿cómo estás? Claro, fíjate que llegamos ya hasta la comuna de San Pedro de la Paz, exactamente no al sector Boca Sur, y como tú también ya lo señalabas, durante el fin de semana dimos cuenta de esta situación, que no solamente se registra en esta comuna, sino que también en otros puntos en donde hay áreas verdes, como lo que ya se ve a mi espalda, y que prácticamente se han convertido en microbasurales, y que esto significa que también baja, por ejemplo, la calidad de vida de las personas, porque sí, se convive con un foco infeccioso. La noticia tiene que ver precisamente con este fallo, en donde la Corte de Apelaciones ha acogido un recurso interpuesto por un grupo de vecinos, y la idea, o más bien lo que va a ocurrir ahora, es que se va a acercar, este lugar se tiene que limpiar, es un terreno que además pertenece al Servio, y le voy a pedir ya a Pablo Rebellido que comience a mostrar, porque están los vecinos en este sector, estoy con Elizabeth, quien también nos va a relatar un poco primero lo que significa vivir con esto, tú también ahí me lo decías antes, pasa por un poco de cultura, de que la gente también se acostumbra, y que viene de otros lados también a botar basura en este sector. Estamos en vivo, así que tranquila, para que conversemos de esta situación. Hola, mire, yo soy una de las gestoras de esto, esto comenzó todo con un incendio, con un incendio nosotros pedimos ayuda, y esto no se lo gestionó, y en ese momento don Ignacio, él empezó, estaba en el tema de la alcaldía, estaba tirándose alcalde, lamentablemente no salió, pero gracias a él, nosotros hicimos todo esto, o sea, él vino, puso el recurso de amparo, se limpió, pero lamentablemente usted vuelve a ver que está otra vez sucio, y nosotros discutimos con la gente, pero ya es desgastarse todos los días. Bueno, pero sin embargo el panorama hoy es otro, porque ya hay un recurso, hay un fallo, y la sensación de ustedes como vecinos también cambia, porque además le va a cambiar la cara al sector a donde usted vive. Sí, porque nosotros, mire, acá vive, lamentablemente Bocasur se destaca por lo malo, pero también hay gente buena, hay de todo, entonces nosotros lo que queremos es que cambiara la cara a Bocasur, o sea, lo estigmatizaciones. Tiene estigmatización. Exactamente, porque nosotros acá, bueno, uno dice Bocasur, y hay gente que dice, oh, Bocasur, puro delincuente, lamentablemente no somos todos delincuentes, todos, acá hay mucha gente trabajadora, lamentablemente sale todo lo malo, que son pocos, pero sale, aflora lo malo, no lo bueno, y nosotros queremos una mejor calidad de vida para nuestros hijos, que están creciendo, no queremos foco infeccioso, no queremos ratones, no queremos nada de esas cosas, porque ya estamos, moscas. Eso es el panorama diario, decir, claro, o sea, aquí vemos tremendas áreas verdes, y vemos también aquí a los pequeñitos, no pueden venir a jugar a este sector claramente, ustedes tienen que convivir con qué, con ratones, con moscas, con todo. Mi niña, es que aquí lo que pasa es que antes, ahí habían bloques, entonces ellos, eso se, se, lo sacaron, y esto siguió, o sea, después se formó basural, ahí había plagas de ratones, plagas, nosotros tenemos que, todos los días tenemos que echar venenos de ratones, porque yo, nosotros, usted ve, la mía por lo menos todavía toma leche, entonces, hay que estar limpiando con cloro, con todo, y más con todo esto de la enfermedad, entonces no podemos, bueno, los niños no pueden salir, entonces. Natali. Así que, no es un tamo policía, no le digo, todo es posible gracias a don Ignacio, que él fue el que gestionó, él es nuestro abogado. Natali. Hugo, dime, tienes alguna duda, Preguntar a los vecinos cómo, a ver, lo que pasa es que ya hay una responsabilidad del Servio, que ahora va a tener que cerrar con este fallo, no creo que el Servio apele a la Suprema, sería una locura, hay un fallo de tribunales que ordenan al Servio a cerrar, ellos son responsables, ok, pero, ¿quién vota basura ahí? ¿Los vecinos saben quién vota basura? ¿Viene gente de afuera a votar basura? ¿Tal vez serán los mismos vecinos de otro lado? No lo sé. Sí, míralo, de hecho, también lo habíamos conversado con Elizabeth, ¿quién finalmente vota la basura? Porque, claro, vienen personas desde otro lugar, pero también son algunos vecinos de acá del mismo sector. Sí, es que mandan y pagan y vienen, pero nosotros ya con algunas vecinas, ya estamos como organiza el que ve, empieza a hablar más fuerte, y ahí salimos los demás y venimos a retar, pues sí, lamentablemente aquí no se puede hacer otra cosa, tenemos que retar y no. Pero tampoco pueden estar, digamos, 24-7 todo el día. 24-7 no podíamos estar todo el día viendo esto, pero en la noche, el... Lamentablemente... Venga, espéreme, me voy a acercar para que también podamos conversar, Hugo, con los otros vecinos, su nombre primero. Hugo Cofré. Ya, cuéntame, ¿por qué es una situación compleja? Lamentablemente acá, hay mucha burocracia en la municipalidad. Yo fui dirigente, dirigente muchos años acá, y siempre hemos estado peleando porque aquí se han sacado los bloques, y han dejado los bloques, incluso los primeros bloques aquí que se desarmaron, la gente los desarmó. Y la municipalidad nunca ha traído maquinaria para limpiar y cerrar, siempre, eh, don Audito Retamal nunca ha hecho ese trabajo, nunca lo hizo ese trabajo, ni tampoco, el alcalde que había anterior, Soto. Nosotros siempre hemos peleado por esa causa, pero ¿qué es lo que pasa? Que no lo hacen. Ahora, ¿cuál es el problema de acá? Que aquí hay mucha gente que no son dueños de estos departamentos. Este departamento tiene que ser demolido, pero los dueños no están porque los trasladaron, y quedó todos estos departamentos abandonados, y gente se los tomó. Entonces uno no puede tratar con esta gente, porque si fueran gente como nosotros, que hacíamos 35 años que vivimos acá, podemos conversar con esas personas, pero con ellos no podemos conversar, porque son gente que van y vienen. Entonces ese es el problema. El problema es que aquí la municipalidad no se hace responsable de las situaciones que están pasando en el barrio. Solamente vienen cuando necesitan votos o cuando necesitan de la gente, para eso no más, pero nunca han tratado con la gente realmente de acá. Aquí, miren, hay muchas cosas que faltan, los alcantarillados están tapados, no hay paradero, siempre, en otro lado hay, no hay basurero, se repartieron basurero, se pusieron paradero, pero aquí no. Nada, nada. Aquí hay una junta de vecinos y tampoco lo hacen. Entonces, el problema es que cuando se hace una institución, se forma una institución, esa institución tiene que pelear por el barrio, pelear por los vecinos, por el... Claro, entonces acá siempre ha sido postergado, siempre ha sido postergado este sector. Nosotros somos, llevamos 35 años aquí viviendo y nunca se nos han dado las comodidades. Acá hay, han hecho proyectos para cambiar los techos, arreglar las casas, pero en este sector no se ha hecho. En todo lo demás se ha hecho. Yo lo hago con base porque yo he sido dirigente 35 años aquí dirigente, ahora no estoy por mis alumnos, lo hago, pero esa es la realidad. La realidad es que las autoridades no se hacen responsables de este sector porque siempre se ha hablado de la población colo-colo como la más mala, pero lamentablemente tenemos muchas cosas buenas. miren, le pongo un solo ejemplo. En el fútbol fue la única institución, la juventud colo-colo, que ganó el centenario de la Copa, la de Recopa. Somos el club que tiene la Copa por 100 años. 21 Mayo, Miramar, todos son equipos que han resaltado en la Recopa y en todas las partes, pero esta población ha sido reconocida en esa parte. Muchas gracias. Y mira, ahí teníamos entonces parte también del sentir de un dirigente, bueno, vecinal, que lleva también muchos años tratando de ilustrar también por poner en la palestra este sector en donde aseguran entonces ser invisibilizados no solamente con este tema que es el que nos convoca hoy día y que tiene que ver, ¿no?, con este micro basural, sino que también con todas las aristas que él también me señalaba. Para conocer también en detalle ya más legal está precisamente el abogado en este sector quien ha trabajado entonces codo a codo también con los vecinos. ¿Cómo estás, Ignacio? Conversar precisamente ya de este recurso, este fallo que ya ha sido acogido, qué es lo que se viene, cuáles son las obligaciones, porque sabemos que se tiene que hacer una limpieza, pero también se tiene que acercar este lugar, ¿no? No, muchas gracias a ustedes por haber venido a esta zona. Esta es una zona que es la zona cero. Aquí, la verdad que la gente vive en condiciones sanitarias poco dignas y adecuadas. Además, que es el hito de la mala residencia social que existe en esta comuna y en la región de Concepción. O sea, la verdad que ningún medio se ha acercado salvo a ustedes y eso es muy bueno. Ahora, nosotros agradecemos a la Corte de Apelaciones que haya acogido un recurso y es inédito que ordene el acercamiento del mismo para que los vecinos puedan vivir con una mínima condición sanitaria de dignidad, una mínima seguridad para que los niños puedan jugar en forma adecuada y esperamos también que el municipio en forma adecuada cumpla con la sentencia porque los vecinos lo merecen y es un deber de servicio. ¿Hay plazos para esto? Porque claro, ya se conoce el fallo, sabemos que desde el Servio también están al tanto, desde el municipio también, pero me imagino que esto se tiene que implementar, digamos, o sea, el nivel de urgencia es ahora, las condiciones no son óptimas ahora y nosotros que estamos acá y también lo vamos a señalar, se siente también el olor, ¿por qué no decirlo? La cantidad de basura también es impresionante, entonces, se tiene que actuar, digamos, con total rapidez para devolverles de cierta forma la dignidad también a los vecinos. Sí, esto es tocado un tema que es esencial, o sea, no es solamente la forma en que ustedes pueden ver cómo se vive día a día, sino además los olores, el hedor, o sea, el olor a agua servida, a descomposición de elementos orgánicos, incluso de animales muertos, o sea, no merece ninguna persona vivir así. Por lo general, la corta apelación es una vez inicial cumplimiento, da un término de 10 a 15 días para ello y esperamos que dentro de ese plazo al menos ya se dé una solución y una solución real y que además venga de la mano de un plan de mantención periódico. Perfecto, muchas gracias y en honor al tiempo vamos a cortar porque claro, tenemos que seguir aquí con las noticias, así que Hugo, esto también lo vamos a tener en detalle ahí en la edición central de TVU Noticias. Sí, mira, es muy sencillo, esta es gente que quiere vivir en un lugar digno, es muy sencillo, por lo tanto, bueno, hay que hacer todo lo posible para que ello finalmente ocurra. Muchas gracias Natalie Villalobo. Bueno, que estés muy bien, nos vemos. En la edición central de TVU Noticias vamos a tener ese tema también y nos queremos ir con una imagen en la imagen. ¡Gracias!